El resultado de esta auditoría no hace más sino darnos la razón, no hace más sino confirmar lo que venimos diciendo los de la oposición desde los tiempos de Stroessner. La parlamentaria liberal hizo un repaso de las principales conclusiones a las que llegó la Contraloría General en su informe acerca de la deuda de Itaipú y disparó contra las administraciones que permitieron el despojo. Todo esto permitieron los colorados estronistas y me van a disculpar pero no hay dos partidos colorados, hay uno solo, el que viene desde su fundación hasta hoy y el que enriqueció a una caterva de personajes en Itaipú. Ese es el único partido colorado que sigue en el gobierno hasta ahora, se enoje quien se enoje. En la misma línea se manifestó su correligionario Edgar Acosta, quien aprovechó para criticar las palabras del presidente de la república, quien lejos de asumir una posición se limitó a señalar que primero estudiarán el informe. Por eso me apena mucho, presidente y colegas, que el presidente de la república, Mario Aldo Benítez, haya dicho que va a estudiar el informe de la Contraloría. ¿Qué es lo que va a estudiar? Ahora él va a ser el auditor, él tiene más expertise que el ente de control. O sea, el informe de la Contraloría se apoya y punto. Los culpables tienen que pagar, la traición a la patria se tiene que pagar, porque de lo contrario nosotros estaríamos cuestionando el informe de la Contraloría, que es el ente de control constitucional, que técnicamente nos dice nos jodieron los brasileños. La parlamentaria del Partido Encuentro Nacional, Norma Camacho, trajo a colación la cuestión de los fondos socioambientales, que meses atrás también motivó un amplio debate en ambas cámaras del Congreso. Y quiero recordar también que muchas veces en este espacio se ha argumentado y vuelto a argumentar repetitivamente sobre que debemos respetar el tratado de Itaipú y que no se pueden incluir los gastos sociales en el presupuesto y que no se puede auditar y que no porque es un tratado, porque es algo internacional. Y se ha repetido miles de veces. Mientras, desde años a ese tratado no se ha ido cumpliendo. Por su lado, la diputada Katia González, como ya lo había adelantado, planteó un proyecto de declaración que insta a la Fiscalía General del Estado a abrir una investigación penal de las administraciones involucradas. El segundo mensaje es de aliento a la Fiscalía General del Estado para que fiscales verdaderamente honorables y con corajes asuman el desafío de deslindar responsabilidades y establecer nombres y apellidos, porque esta corrupción, colegas, tiene nombre y tiene apellido. Muchos de ellos ya murieron probablemente, pero el Paraguay debe tener memoria y saber que estos gobiernos, aunque se enojen algunos colegas del Partido Colorado desde el año 1985 al año 1997, han robado el futuro del Paraguay.